Hola amigos y amigas santos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de más que un amigo y bueno, como pueden ver en la portada del título, les voy a hacer una reseña de una cámara que ya les quería, ahora sí que hacer una reseña desde cuándo ya que la única cámara para perros que les he hecho reseña es la Furbo que la tengo allá abajo, ahorita estoy aquí en la oficina, de hecho se pueden dar cuenta todavía no termino de instalar mi oficina y adquirí, bueno me adquirí y me acabo de llegar esta cámara y de hecho quiero improvisar, aquí viene el daño y me lo metí aquí conmigo para que me ayude con la reseña de esta cámara a un mucho mucho menor costo, diría yo hasta menos, mucho menos de la mitad de lo que cuesta la Furbo porque yo sé que muchas personas quieren una cámara pues para estar viendo que hacen sus perritos en la sala o en donde ustedes lo dejen en el patio y así pues para estar interactuando con ellos porque a lo mejor ustedes trabajan, están de viaje y dejaron encargada a una persona para que los cuide, etcétera, etcétera y bueno esta cámara casi casi o más bien cumple la misma función que la de Furbo excepto la de aventar los premios pero también pueden ustedes ver lo que está pasando a través de su celular de hecho se les pueden dar cuenta que está que se puede descargar a través de Google Play o App Store o sea desde iOS o iPhones o Android y cualquier teléfono Android, Samsung, Motorola, bla 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 entonces bueno, que te parece que vamos abriendo la cajita señor Danger, es una cámara muy sencilla 1080p, trabaja por wifi tiene micrófono y altavoz como pueden ver ahí en el símbolo está muy bonita, muy coqueta, muy sencillita, muy chiquita aquí tiene obviamente su instructivo acá tiene su adaptador de corriente porque obviamente se conecta con la electricidad aunque se conecta por medio de USB igual que la Furbo yo a veces la llego a conectar por USB en mis consolas o en alguna computadora o en algún enchufe con USB no es tan necesario que salan el cubito pero bueno, obviamente trae la opción del cubito tiene aquí, por lo que veo, un adaptador ah, ok, para que lo puedas colocar pues en, no sé a lo mejor como una mesa, agarrar una mesa o algo así y bueno, ahora sí ah, no sé, y además vienen más tornillitos para taladrar y ponerla oye, eso me gusta, de hecho se puede colocar de hecho en una pared o sea, así como montada para que estén pongan un ángulo pues para que se pueda ver a lo mejor si aquí la pongo puede haber yo todo el ángulo pues de la oficina o una sala y vamos ahora sí a sacar ya lo último vean, vean lo que viene siendo la camarita estoy súper improvisando este video una disculpa pero bueno, la calidad y el tipo de video va a ser el mismo no se preocupen hasta el daño está ahí de chismosito esta es la camarita vamos a sacarla de una vez el señor Daniel cree que es comida o un juguete pero no, Daniel, no es un juguete es una camarita para estarte observando cuando estés de travieso básicamente esta cámara así tal cual la ven es para vigilar a nuestros perritos como pueden darse cuenta acá tiene el altavoz para hablarles justamente cuando estemos interactuando con ellos o incluso pues a lo mejor aquí hay alguien que nos está ayudando a cuidar los perros y les podemos decir una orden de oye, Fernandita por ejemplo puedes darle de comer a Danger o cosas así la cámara se puede mover ahorita está estática bueno, no la quiero forzar tanto se puede mover en este ángulo de lo que se está viendo pues aquí la esferita por así decirlo incluso puede rotar esa es la gran diferencia entre furbo igual ahorita les voy a poner algunas tomas de la cámara furbo para los que no sepan de que estoy hablando la cámara furbo solamente es una cámara estática que la tienes que poner en un ángulo tiene un ángulo de cámara bastante amplio pero no se puede mover esa cámara a diferencia de esta que sí puede rotar puede girar puede subir su cámara su lente y bajarlo por lo que entiendo esta parte de acá arriba es el de visión nocturna es el sensor de visión nocturna este es el micrófono y este obviamente es la cámara tú lo puedes mover a través de tu teléfono puedes hacer que gire y todo así para que pues bueno a lo mejor yo coloco aquí la cámara en una mesita y si Danger está aquí atrás conmigo bueno hasta acá atrás no lo puedo alcanzar a ver con la cámara yo con el celular hago que gire toda la cámara para ver en dónde está Danger eso se me hace increíble aquí tiene su rosca para este pues colocarlo en su base o en cualquier otro tripié universal de cámaras y yo digo que bueno vayamos probando la camarita voy a conectarla ya descargué la aplicación aquí en mi Android vamos a abrirla de una vez esa es la aplicación vean a ver si nos hace un pequeño muestro bueno hay que iniciar sesión etcétera etcétera voy a conectarla iniciar sesión y ahorita continuamos con el video y bueno amigos acabo de conectar a mi iMac justamente les digo que pueden conectar el USB este no necesariamente en una toma de corriente pueden hacerlo directamente en alguna computadora consola de videojuegos y así y vean se está empezando a mover solita todavía ni siquiera configuro la aplicación vean esto es justamente lo que les digo puede rotar la cámara para ver en donde están sus perritos puede subir bajar la lente incluso esto se me hizo muy de episodio de Black Mirror a lo mejor alguien me está viendo por la cámara saludos saludos al que nos esté espiando a quien más que un amigo ok ya voy a registrar la cámara a la aplicación y se me hace interesante que esta marca Muson tiene varios dispositivos o bueno varios tipos de cámaras hay cámaras al aire libre cámara de domo que es la que tenemos ahorita cámara de interior que se me hace muy tipo Nest cámara al aire libre supongo que deben ser más resistentes a la intemperie hay varias formas de registrar la cámara ya sea por cable leyendo el código QR de la cámara o esta que se me hizo muy interesante yo puedo ponerle un código QR a mi cámara para que ella la lea a través de mi celular y ahora hay que apuntar el código QR a la lente de la cámara wow esto se me hace muy interesante vamos a apuntarlo vamos a ver si lo escanea ahí está oigan acabo de decir que el escaneo del QR fue exitoso y ya simplemente así demos de alta la cámara se me hace súper innovadora hay que esperar unos segundos para que se sincronice muy bien la señal con el del wifi con la aplicación etcétera y ahorita vamos a ver que tal funciona la cámara listo ya quedó emparejada la cámara vamos a ponerle que está en la sala de estar bueno vamos a ponerle mascota también funciona obviamente para bebés o para cuidar niños ah tiene también un servicio como cualquier otras cámaras para almacenamiento perdón en la nube cabe aclarar al igual que furbo y no sé si muchos conozcan las cámaras Nest es la que yo también utilizo de seguridad fuera de mi casa igual ahorita les hago unas tomas hay unas cámaras que no tienen entrada SD de hecho no sé si se dieron cuenta esta no tiene entrada micro SD perdón las cuales tú puedes grabar los videos que estés observando en tu celular en la en la memoria micro SD este tipo de cámaras te ofrecen aparte del costo de la cámara que tú ya compraste un servicio de almacenamiento en la nube es decir si tú estás ahorita viendo un video de ojalá no verdad cómo tus perros se pelean o les está pasando algo tú puedes grabar ese video pero se va a almacenar en la nube en los servidores de la marca que tú compraste la cámara obviamente eso es una suscripción mensual podemos iniciar una prueba gratis si no tienes tú esta esta prueba gratis o esta suscripción mensual lo único que vas a poder hacer con la cámara es ver en tiempo real solamente puedes hacer eso no puedes grabar videos ojo hay que aclararlo porque bueno muchas cámaras te ofrecen sus servicios por ejemplo esta cuesta 69 dólares entonces bueno ya registramos ahora si la aplicación tenemos la cámara enlazada con la aplicación aquí tenemos el de mi dispositivo que básicamente va a ser para ver obviamente lo que esté pasando en la cámara vean de hecho ahí ya nos estamos viendo ahí está le voy a bajar el volumen para que no se haga como el eco tiene muy buena resolución como pueden ver esto lo pueden ver en tiempo real en cualquier parte del mundo si ustedes están viajando si ustedes están en la oficina pueden enlazar lo que está viendo su cámara con su celular pueden aquí tomar video obviamente creo que esto va a ser enlazado con con la nube vean ahí dice ir a yo local para ver el video pueden mover aquí el dispositivo que esta es la diferencia y lo importante de lo que lo diferencia con Furbo vean voy a girarla con el propio celular vean así para ver donde está Danger bajar la cámara o subirla a lo mejor a lo mejor hay un bicho raro en la pared en el techo la subo a lo mejor quiero voltear a ver a la ventana vamos a voltear bajamos ah no hay nada en la ventana donde estará Danger y así está chido porque esta cámara puede girar 360 grados puede subir y bajar la cámara porque así ya no tienes nada más que limitarte a lo único que está viendo para enfrente como la Furbo aquí puedes estar girando bajando la cámara a ver donde están los perritos donde están los perritos eso está increíble podemos también hacer fotos por ejemplo si ahorita Danger se está comiendo algo le puedo hacer aquí una foto ahí está y se guarda como imagen puedo hablarles por el micrófono que está aquí a ver a ver vamos a ver qué tal se escucha hay que mantener presionado para hablar hola 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 ahí están escuchando la cámara hola 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 A lo mejor está ladrándole a algún ratero, a lo mejor se está peleando con Dana, etcétera, etcétera. Y así puedo ver en tiempo real qué es lo que está pasando. El Daniel, vean cómo reacciona que se mueve la cámara. Con esto te voy a estar viendo, ¿eh? Y bueno, básicamente y a grandes rasgos es esta la cámara. La verdad me gustó bastante. Su precio se me hace bastante económico. A mí me costó en Amazon 700 pesos. Estuvo en oferta en buen fin. Yo no pagaría más de mil pesos. No es de que no lo valga, sí lo vale. De hecho, tiene una muy buena construcción. No es nada sencilla. Me gusta que viene con su adaptador o una base para incluso colocarla en la pared. Como les voy a comentar, en un área como alta. Tiene incluso su rosca para ponerlo en un tripié en caso de que no tengan una superficie como muy fija. Me encanta que se pueda girar, que se pueda mover. Vale muchísimo la pena. Aquí abajo les voy a dejar los links. Espero no los haya aburrido con este video. Quiero explicarles lo más posible cómo funcionaba esta cámara. Recuerden que también tiene visión nocturna. Así que si seas aquí de noche, yo puedo seguir observando a Danger, a Dana y a Atena. A ver qué es lo que están haciendo estos traviesos. Recuerden que esta es solo para interiores. No funciona para exteriores. No la puedo yo poner en el patio. Porque obviamente si llueve, se va a descomponer. Para eso ya vieron que hay otras cámaras que venden la misma marca. Que son justamente para exteriores. Que son contra agua. Así que bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video. Esta reseña de esta cámara. Yo la verdad sí la pruebo bastante. Ya la probé. Ya la estoy reseñando básicamente aquí con ustedes. Oigan, oigan. Que por cierto, qué estúpido estoy. Me van a disculpar ustedes. Lo bueno es que sí lo estoy grabando. Sí tiene entrada para micro SD. Aquí tiene la entradita, el slot. Para que ustedes puedan grabar los videos. Y las imágenes que estén capturando con la camarita. Entonces saben que si vale 100% más todavía la pena. Una disculpa para ustedes que no les enseñé muy bien. La parte de aquí de la entradita. Para las micro SD. Pueden grabar los videos. No es necesario que contraten el servicio de la nube. Ya básicamente aquí meten la memoria micro SD. De 32, 64, 128 GB. Y pueden estar grabando todos los videos que sucedan. Pues en el entorno de esta camarita. Así que bueno, ahora sí ya está el final de este video. Espero les haya gustado mucho. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Facebook, TikTok e Instagram. Suscribirse a este canal para ver más productos interesantes. Así para sus mascotas y para vigilarlas. En el caso de que hagan travesuras. Recuerden dejar su poderoso like. Su patita vigilada arriba. Y nos estamos viendo en un próximo video.